Ya del camino que tienen los equipos de la primera división para esta instancia de ida de los cuartos de final, Alianza tiene su partido el día de mañana miércoles a las 7.30 en condición de visitante en el Oscar Alberto Quiteño frente al cuadro de Club Deportivo FAS. Vamos a hacer una especie de foda. ¿Fortalezas que tiene Alianza, don Elisano? Mira, yo siento que Alianza tiene varias fortalezas en este momento. Una, creo yo, que es la unidad del grupo, ¿verdad? Lo hemos visto en los últimos partidos que transmiten eso. Segundo, que mantienen prácticamente el 90%, el 80% de la base de lo que ha sido todos estos años de grandes resultados de ellos. La tercera fortaleza es que más allá de los anuncios, tengo entendido de que Marvin estaba ya hoy, el equipo sacó una foto que él ya está entrenando y ir a esta instancia con su equipo completo, pues ya vimos lo que es capaz de jugar y hacer. Entonces, esas son las fortalezas que Alianza presenta. ¿Por el familiar, las debilidades que tiene Alianza? De Alianza, las lesiones, porque ha luchado con las lesiones en todo el torneo, alguna que otra expulsión, y creo, sin haber hecho un análisis profundo, aparte de ser el torneo que, de los últimos 10 torneos, que fue el que menos puntos sacó, creo que es el en el que más goles le convirtieron. Entonces, a un equipo que ha cambiado muy poco en su estructura, que haya bajado el rendimiento defensivo del equipo, no digo que la defensa en sí haya bajado, creo que es un hábito en contra. Después, lo que dice Lisandro, la continuidad del grupo, la jerarquía sumado a experiencia también, es un factor que puede ser determinante, pero esta es una Alianza que le han hecho más goles que los últimos Alianzas. Pero, perdón, antes de que, mi profe, pero como debilidad, yo más que la defensa, que no siento que haya sido un problema, o sea, siempre te van a anotar goles, y ya hablaste tú de que muchos jugadores lesionados, expulsados, y eso también propicia esto, ya hoy no. El problema para mí de Alianza es que no tiene un centro delantero bien definido, están dependiendo de Mauricio José en los últimos partidos, ¿verdad? Y entonces, no puedes depender de un muchacho tan joven ya en estas instancias. No quiero decir que no puedas hacer diferencia en algún momento, pero esa es la gran deficiencia de Alianza, no lo dije porque me preguntaste sus fortalezas, pero como debilidad, esa es la debilidad para mí más grande, ojalá que FITO, más allá que sabemos que no es el FITO que todos hemos estado acostumbrando los años pasados, eso es normal, pero si él logra recuperarse y estar un poquito en tono, pues siempre es un jugador importante, entonces hay que esperar eso, no nada más. Bien, dentro de las fortalezas de Alianza, pues creo yo que la jerarquía que ha logrado el equipo a estas alturas tiene jugadores en las cuatro áreas claves que le permitirían, digamos, sacar adelante cualquier partido, el tema de la motivación, que es un equipo que en esta etapa entra, digamos, con los ánimos arriba, y en este caso enfrentar a un rival como FAS, creo yo que hará que el equipo ponga de manifiesto esa jerarquía, que de repente es las situaciones que veíamos allá en un Atlético Marte Alianza, allá en el estadio de Jiboas, ese tipo de partidos creo yo que de repente le costaron al equipo, precisamente por esa jerarquía, te confías, ¿verdad? Pensás que ya tenés los deberes hechos. En esta etapa eso es una de las fortalezas, esa jerarquía, la conjunción del equipo, y dentro de las debilidades de Alianza, pues a pesar de que es un equipo que tiene su once titular, creo yo a estas alturas, y la idea clara es que es un equipo, en relación a los anteriores, que llega con una plantilla corta. Por ejemplo, el pensar que cualquiera de los jugadores en sus líneas pueda tener alguna lesión como Narciso, Marvin, la pregunta será, ¿quiénes serían los recambios en este caso? Y si tendrían la misma, digamos, el mismo impacto del funcionamiento del equipo como sin ellos. Por ejemplo, es una de las debilidades que pensaría yo, a pesar de que siempre uno puede decir, tiene jugadores que los ha ido desarrollando, como Rodríguez, como Portillo, en esas líneas, pero ya no es el mismo Alianza, tenemos que reconocerlo, y eso podría ser su debilidad, y luego la zona en ataque, ¿verdad?, como consecuencia de haber dado de baja a uno de sus extranjeros por el tema de adaptación o rendimiento, y esa sería la parte de Alianza. Hablando del rival, que es Club Deportivo Paz, hoy a través de las redes sociales, se vive un entorno diferente, lo decía por su familia, no creo que hay que dejar de lado ese tipo de situaciones. Para Club Deportivo Paz, pero Alianza, hablemos de lo que es, ¿Alianza puede aprovechar ese momento que está viviendo Paz en este momento? Sí, pero yo no le enfocaría como que aprovechar el mal momento de Paz. Lo de Paz no es mal momento, ha sido un mal torneo, es todo el torneo, ¿verdad? Y lo que pasa es que se ha salido de control, creo yo, todo. O sea, tú ves en un Alianza, yo te dije la unidad que se nota cuando un jugador mete un gol, sobre todo cuando los meten los jóvenes, cómo todos van y los celebran juntos y todo eso. En Paz es todo lo contrario, en Paz se ve que hay un caos reinante, que nadie es capaz de eliminarlo lejos de eso. Bueno, hoy hemos visto un par de tweets de la gente, no sé hasta dónde, serio, ¿no? Que aún, imagino que es para que digan que el técnico no fue a un entreno, y que después lo saquen que estaba en una cosa social, pues, si es cierto, ahí te dice que están de veras, que están desubicados, ¿verdad? Porque este es el momento, después del torneo que han tenido, es para estar unidos y estar realmente como en un foda interno, para tratar de sacar todas esas cosas que los han estado afectando, y ver cómo se quedan o con lo poco que se puedan quedar para hacer un buen papel, porque acordémonos que en el fútbol cualquier cosa puede pasar, es que eso es lo bonito de este deporte, que más allá de todas las cosas, de repente en una jugada te puede cambiar un partido, y eso hay que tenerlo claro, y Alianza tiene que cuidarse de eso, y FAN debería estar pensando en que se puede dar esa posibilidad, pero se ve que es todo lo contrario, como que en el fondo, claro, no lo dicen, pues como que ya tiraron todo en la toalla, y ya estuvo, ya no importa que pase, de todos modos igual no vamos a estar en el otro torneo, es una sensación que se percibe, uno con la experiencia, que no sé por qué permitieron llegar ahí, ellos debieron de haber atajado esto antes, yo hace dos semanas dije que debería, que ya olvidaranse de los técnicos y todo eso, que deberían de juntarse ya como amigos, y decir qué podemos hacer, ayudémonos todos, o sea, sincerarse, date cuenta de que aquí ya no depende de ti como técnico, ni de ti como dos, depende del grupo, cómo se una para eso, pero eso tiene que tener responsabilidad, compromiso y sinceridad, pero por lo que hemos visto, que ahí andan cada quien por su lado, es mentira, y no vas a llegar el día del partido, a darte golpes de pecho, a hacer la oración, y pensar que con eso va a ser suficiente, eso es mentira, entonces yo lo de FAN lo veo bien difícil, y no creo que vaya a pasar a nada normal, pero eso no quiere decir que no pueda pasar, pero entonces Alianza no, Alianza lo que tiene que ir es, olvidarse de lo que está pasando, FAN ir a ellos a lo suyo, porque si ellos van pensando, es que FAN está así, aprovechemos es mentira, porque entonces se desconcentran de lo de ir, y creen que hoy va a estar fácil ir y ganarles, no es así, el fútbol no es así, entonces Alianza es cuando más concentrado tiene que estar, más enfocado en su objetivo, ir y demostrarlo, si ellos pueden, este, ganar este primer juego, y ya ir con esa ventaja, difícilmente FAN va a poder revertirlo, FAN su única oportunidad es en el partido de mañana, y Alianza tiene que entender eso, para ir igualmente convencido, que la serie la va a liquidar mañana, o la puedes poner mañana también, entonces, Alianza tiene que ir concentrado en lo suyo, olvidarse de todo lo que FAN está pasando. Me gustó lo que dijimos de FAN, que ahora son los jugadores, los que tienen que sacar el barco adelante. No hay otra, creo que no hay otra, en este momento, Lisandro habló de las cosas bien claras, de lo que sucede, sobre todo porque parecería, que se salieron de control, al filtrarse tanta información, y que anda dando vuelta, tanta información, personal sobre todo, de la gente, eso es lo que pasa, todos sabemos que aquí en los clubes, hay situaciones, sobre todo los equipos grandes, una vez supimos el descontento de la gente de Águila, pero no se veían estas filtraciones, también sabemos que, bueno, en Alianza también hubo un descontento con la gente, el profe Lara también en un momento, no estaba del todo contento con el rendimiento, pero no se filtraba nada, era todo manejado como grupo, y eso tiene que ver con una unidad, con ayudarse, o sea, de acá a esto lo sacamos todo, o nos hundimos todo, entonces, y el fútbol tiene tan, las cosas, o sea, el fútbol es tan, tan lindo, digamos, en ese aspecto, que como dice Lisandro también, o sea, este tampoco no es un factor, para decir que, FAS no puede ganar esta serie, porque puede tener un buen momento, un buen pasado, o unos buenos minutos en el partido, y ahí puede definir, tener buena puntería, y después defenderse, y eso te mete en partido, y te da otra forma de encarar, ¿no? Como el otro día, que estaba en partido con Dragón, Dragón le hace el primer gol, y después parece que hubo un descalabro completo, entonces, esas son las situaciones que tiene, que tiene el fútbol, lo del miércoles va a ser un partido, bien interesante desde el principio, y como dice Lisandro, si Alianza, no está convencido, de que el miércoles puede definir la serie, se le puede complicar bastante, profe Paz, llega sin conocer la victoria de esta instancia, cuatro partidos sin ganar, en los últimos cinco partidos, ha ganado uno, luego empató, y tres derrotas consecutivas, y no solo el hecho, de que haya perdido, los últimos tres partidos, sino que si revisamos, cada partido, no solo fue la pérdida, sino que el equipo, sin una idea clara, en cada ocasión, incluso el tema de la disciplina, la parte disciplinaria, cuatro tarjetas rojas, en los últimos cuatro partidos, habla bastante, que el equipo no está concentrado, no está, con el objetivo claro en mente, a la finalización de las dos vueltas, pero obviamente, a partir de ese momento, es una serie completamente diferente, en la que ya Lisandro, y Miriam, no han hablado de ese aspecto, de la posibilidad de que los... Perdón, y de las cuatro tarjetas rojas, las cuatro fueron de local, que es justamente donde va a iniciar la serie. Exacto, entonces, es un FAZ que, claro, la motivación de que van frente a Alianza, de que, sí, creo que todos estamos convencidos, que tienen un buen plantel de jugadores, pero obviamente, no están haciendo equipo, y eso le puede pasar factura, de ahí, pues el tema de Alianza, en el sentido de que, si Alianza va centrado a lo de ellos, y se aíslan del ruido, de lo que está generando, Club Deportivo FAZ, pues obviamente, es lo que deberían de hacer, porque luego, eso puede confundir, ¿verdad? Pensar que pueden ver a un FAZ, sin ideas claras, pero obviamente, por el plantel que tienen, pueden hacer un buen partido, en el Oscar Quiteño, y sabemos que, un gol puede marcar la diferencia, ¿verdad? Tanto en la ida y en la vuelta, entonces, ese elemento es el que debe estar presente, y un FAZ, que creo yo que, que denota muchas debilidades, si hacemos un recuento, por ejemplo, lo de FAZ, si recuerdan, empezó con el tema de, comunicados señalando, que el problema era de los jugadores, luego abandonó, contradictoriamente, termina abandonando el auxiliar, incorporan a Efraín Marenco, terminan, dándole de baja al entrenador, y luego, si ponemos atención a las declaraciones, luego del último partido, Efraín Marenco, habla que deberían detener a alguien, con mayor peso, dice, en la primera división, haciendo ver como que, FAZ no está siendo bien representado, a ese nivel, y que el problema es ahí, a nivel administrativo, entonces, ha sido una de que, de pasarse la responsabilidad, de uno a otro, ¿verdad? Nadie se quiere ser responsable, de la situación, y no hay un líder que diga, el equipo va en este camino, y ahí el problema de FAZ, definitivamente. No, fíjate, Elmer, que has tocado un punto, yo me, yo había dicho, que los jugadores, le echaban la culpa al técnico, porque salían después de cada partido, que no jugaban a nada. Bueno, ahora, lo que tú decís, ayer, sale el técnico, prácticamente, echándole la culpa al presidente, que no tienen una, bueno, de peso se tiene, porque es bien gordo, pero, pero que no tienen alguien de peso, que lo represente, ya, ahí ya te das cuenta, es lo que yo digo, que hay una, un descontrol, total en el equipo, o sea, por todos lados, y este, y es increíble, increíble, que este, no hay una cabeza, capaz, de poner paro, y controlar todo eso, es increíble, y este, lo, lo, lo triste de esto, es también lo que yo mencionaba, ¿verdad? ¿de qué puedo bajar? Yo pienso que no va a pasar, pero, la gente allá, en Los Ángeles, debe estar diciendo, bueno, ¿y qué está haciendo esta gente, con el pisto que yo estoy enviando? Entonces, ¿qué pasa si llega un momento, en que dicen, no, ya no, devolver otra vez, a la dinámica negativa, de antes, eso es lo que a mí, en el fondo, no me gustaría que pasara, porque me da no sé qué, esa gente que ha venido, de Estados Unidos, con su dinero, a perderlo, y entonces, si aquí no hay, y esta gente ha venido, y si ellos ya después no vienen, este fútbol va, de veras, va a retroceder un montón. Tal vez en ese sentido, Lisandro, y pregunta, de acuerdo a su percepción, porque no tenemos indicadores, ¿verdad?, de cómo el club se ha manejado, una de las fortalezas de FAS, hasta este momento, es su afición, ¿verdad?, una vez ellos se dieron cuenta, que había nueva administración, y que desde que ha llegado a GEM Sport, no recuerdo haber visto, el estadio Oscar Quiteño vacío, o sea, tal vez con menor afluencia, en relación a los días, que el estadio, independientemente del rival, si recuerdan, desde aquel dragón, que visitaba por primera vez, el torneo, de ese torneo inconcluso, con un estadio, que el Oscar Quiteño, es el aforo de 15 mil personas, creo que estaba repleto, en ese sentido, en ese partido, y de ahí hasta, aún en ese momento, el estadio no ha bajado, al menos de un 50%, yo te voy a decir, y a eso me refiero yo, cuando me preocupo, porque, nunca, ni en la época, de Mati Gil, ni en la época, del, como se llamaba, Reinaldo, Reinaldo, Valle, Valle, ni de mucho menos, después, este, con Guillermo Morán, o Brian Rodríguez, Bayron, Bayron, este, nunca llenaron el estadio, siempre era una lloradera, viene esta gente, y de repente, el estadio, en la mayoría, de las ocasiones lleno, lo que nunca habían hecho, bueno, van a la final, en la final, nunca llenaban su, su mitad, aún, con FAP bueno, no llenaban su, y ese era un pleito, que cuando jugábamos con ellos, de, y al final, cedían, dándolos un poco más de espacio, por la prisión de nosotros, para no desperdiciar, esos espacios, pero mira esta final, con Jocoro, llenaron todo, nunca habían llenado un estadio, como lo llenaron, este, en esta final, pero todo eso, se va a perder, porque el aficionado, si ve todo esto, se va a terminar desilusionando, y que ese es el problema. Pero entenderíamos, que hasta ese momento, el equipo, podríamos decir, que ha sacado las cuentas, en la parte administrativa, por la parte financiera. Pero no lo veamos, en función económica, que sí, después te puedo decir, yo mis cálculos, pero el punto no es ese, el punto es si una vez, la prisión, te empieza a dar la espalda, ya no la vas a volver a levantar, como no la levantó, Reinaldo Valle, como no la levantó, Matijil, como no, este, Morán con Bayron, porque de repente, llegaban a la final, pero es que, la prisión una vez, se desilusiona, se desilusiona, y ya no va, ya no te acompaña, ellos despertaron, despertaron esa ilusión, entonces, si eso, si se permite, que esa ilusión, que hasta ahorita, ha mantenido, la prisión de FAS, va a ser difícil, y entonces, ya no se trata, de, de la parte administrativa, económica, porque, esos son momentos, verdad, pero, es importantísimo, pero tú, pero, una vez, la afición, se te abandonó, ya, olvidate, ya no vas a recuperar, nada más, pero si la afición, está ahí, sí, yo te voy a decir una cosa, si FAS queda eliminado, este, en esta serie, ellos van a perder mínimo, no van a perder, van a dejar de ingresar, porque son ingresos, verdad, de ahí, de muchas cosas, que si no llegas a la final, no, no pagas, entonces, pero, ingresos, casi son, 350 mil dólares, oye, dámelos a mí, vamos a hacer, una, ya no, digo ya, pues, aquí es 50 cada uno, vamos a hacer una pausa, regresar, continuamos hablando, de la siguiente serie, de esta instancia, de cuartos de final, de Ida, que el cansancio, y el desgaste de la vida, no te impida vivir, momentos inolvidables, recupera tu vitalidad, con Geria Sil,